Aplausos Dime por qué hoy tu mirada vuela Atravesando la noche, desciendo lejos de mí Quiero saber el por qué Tú me dirás, no te preocupes que no es nada Mis pensamientos están contra ti Bésame, ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Amame Y luego repríbeme hasta el deseo Que te quiero Bésame Ya sabes que por ti daría hoy Mírame Que vuelvan tus miradas Y luego repríbeme hasta enloquecer Que te quiero Sonreirá Y volverá de nuevo Ese silencio Y tras la noche vendrá Un nuevo amanecer Se perderá Se perderá Esa pregunta en el aire Y cuando vuelva la tarde Volverá Y si bésame Ya sabes que por ti daría hoy Mírame 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 Que te quiero Bésame Mírame Y luego, repíteme hasta el lo que sé, te quiero Un show magistral, una mezcla perfecta entre nostalgia y modernidad Impresionante, la Quinta se lo merecía en sus 60 años Vivir un momento tan emotivo como este Vimos caras emocionadas en su momento